No podemos esperar tener una interpelación simplemente para brillar, no podemos esperar tener una interpelación mientras que guatemaltecos están muriendo en la calle, debemos de tomar acciones y los intereses de los guatemaltecos deben de predominar entre los intereses personales y si esto genera un desgaste hacia mi persona, no me preocupa. En artículos de varios medios de comunicación aducen de que hubieron negociaciones espurias para poder quitar la interpelación. No hubo ninguna negociación más que esta que ustedes están viendo acá. ¿Se negoció un convenio? Sí, se negoció un convenio con las autoridades. ¿Un plan de acción? Por supuesto. Las decisiones las tomé yo a título personal, conjuntamente con el Ejecutivo, se negoció sí, un convenio de cómo poder salir de esa crisis, un convenio con acciones puntuales para que el Ejecutivo tome decisiones. Se involucró al Ministro de Finanzas y al Ministro de Salud en dicho convenio con actividades puntuales. También, y ustedes fueron partícipes el día de ayer por parte del mismo Ministro de Salud, si él no llega a cumplir este convenio en 30 días, él renuncia. Gracias. 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 Gracias.